¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en mi canal El día de hoy, como vieron en el título, les muestro mi rutina de noche cuando grabo contenido Vean, ahorita empieza mi rutina a las 6 pm, todavía no oscurece Y pues bueno, les muestro que todavía tengo un desmadre porque no he hecho nada en todo el día, estábamos acostadas Tengo hoy ropa que les regalaron a Laya nueva, muy hermosa Y pues bueno, no me voy a bañar el día de hoy, no me toca baño, la neta Me bañé el día de ayer, así que bueno, hay que hacer la comida Ya que ya casi llega Alexander, me pidió que le hiciera espagueti con pechuga Así que vamos a hacer el espagueti, revisamos que esté bien cocido Yo nunca acostumbro a hacer el espagueti, vean, lo voy a hacer con esas pechugas habaneras, súper ricas No acostumbro a hacer el espagueti con puro puré o con este de 4 quesos Yo lo hago con queso amarillo y demás cosas Pero ahora les lo quería rojo, entonces pues lo hice por primera vez La neta me quedó bueno, ahorita van a ver cómo me quedó Pero bueno, vamos a cocinar eso Todo este desmadre me tenía en Laya, pero bueno, me da gusto Porque estos días estuvo muy enferma y no se paraba Y ahorita ya, esto es una señal de que ya está un poco mejor Vean el cocomelón Y bueno, ahorita como que se quiso medio levantar Entonces fui a revisar, pero no, ahora ya está muy... Es que como que el medicamento la tumba, la hace que duerma demasiado Y pues bueno, en el instante se quedó dormida No me gusta para nada verla así, pero pues, ¿qué le hacemos? Son enfermedades Y bueno, vean, se quedó dormida, ¿quién explica eso? Casi siempre duerme una siesta de media hora o 40 minutos Y yo aprovecho de darme una manita de gato Ya que Alex llega y me va a ver toda fodonga Me pongo un poco de labial Pues lo básico, oigan Solamente como para verme más despierta Ahora que me quedo pensando, no me enchiné las pestañas en ese video No tengo mucho mugrelo Por eso es que decidí que hoy no me iba a poner a recoger Ya cuando me veo mucho desmadre, pues sí Pero bueno, me peino un poquito las cejas Solamente es un maquillaje para vernos un poco más despiertas Oigan, es que en sí el rubor lo hace todo Vean, vean la diferencia Me encanta ponerme mucho rubor Y les quiero también mostrarles la brocha que me compré No sé si en el abón o en Fuller Creo que es en Fuller, no recuerdo Pero es brocha 4 en 1 ¿Cómo así? Les voy a mostrar todas las brochas que incluye Primero tenemos esta, pues la del rubor básica Luego tenemos un escondite que quitamos la brocha grande Y está una brocha Que es como para iluminar Yo pienso que es como para iluminador Vean, está un poco plana Para iluminador Tenemos otra que es como para sombras Siento que esa brocha es para tenerla en tu bolsa Como para que no cargar muchísimas La última también es para sombras ¿Qué opinan de esta brocha? La verdad me gustó mucho Creo que me gustó como 130 pesos Muy buena adquisición Les quiero mostrarles ese maletín que me llegó de Shine Anhelaba tener una cosmetiquera y me llegó esa La pedí, está hermosísima Quiero que vean todos los compartimentos Trae un espejo Y trae luz LED Vean, con varias tonalidades Me encanta Me gusta mucho porque Va mi maquillaje muy bien protegido Ya que yo siempre que salía Lo ponía en bolsas o en mochilas Y se me tiraba todo Vean, ahí pone sus brochas Y se protege con ese plástico Luego tiene los compartimentos Que son como de material de plástico Y se pueden limpiar fácil También les cuento que encontré esto en promoción Esa Nivea de 200 Me costó como 100 La mascarilla Pons Mi jabón Pons Todo tenía el 30% de descuento Lo compré en el Chibi Así que corran Y pues hoy amanecí un poco también enferma Con dolor de garganta Alex ya se enfermó de la gripa Y ahora me toca a mí Pues todos enfermos Pero bueno, ya que nos dimos la manita de gato Vamos a limpiar todos los juguetes Para que Alex llegue y se vea la sala limpia Me pongo en chingo Y gana Alaya siempre saca sus cubos Yo La mejor adquisición para mi hija Porque está súper entretenida Pero todos los días Los recojo como 3 o 4 veces En serio Los recojo para evitar accidentes Y alaya Ma Que se los abra Se los vuelvo a abrir Los vuelvo a tirar todos Todos Y bueno, ahí está el pinito También les quería mostrar Cómo decoré de navidad Afuera están los foquitos Pero no les pude publicar el video Porque se me borró Oigan, una disculpa En serio Yo lloré bastante de coraje Pero bueno Vi que el piso estaba medio cochino Así que me puse a trapear Cuéntame en los comentarios ¿Cuál es su fabuloso preferido? A mí me gusta mucho el azul de Flash Acabé de trapear Quedó todo muy limpio Trapeé también los cuartos Y me marcó Alexander Que ya venía Así que me puse a dorar las pechugas Esas son crudas Así que se tardaban un poquito más Oigan, picaban bien rico Que cuando las estaba cocinando Olía picante Habanero Y pues nada Me salí para atar a la basura Y vi este cielo tan hermoso Tan lindo Yo soy fan de los atardeceres Oigan, vean esta hermosura Y pues nada Alaya ya se despertó Ya tomó su siesta Lo bueno que Dormió más de una hora Porque así no se levanta de mal humor A mí me puse de jugar con ella Aproveché que se levantó Olaya también Para darle una manita de gato Un baño vaquero Como decimos aquí en Monterrey Así como que nada más te limpias Por encimita Porque tampoco le tocó baño Mientras veía su serie Le fui a elegir un mameluco Es que aquí en Monterrey Ya está un poco más fresco Creo que estábamos como a 10 grados Agarro sus cremas Su de peinar Su agua micelar Su crema Todo de mustela Me encanta mustela Y pues nada Acompáñenme a cambiarla No me gusta que la vayan de sucia Oigan ni mucho menos Quedan de toda chorreada De la cara O demás Yo sé que esos niños Se tienen que ensuciar Pero cuando no la baño Siempre está bien limpia Como quiera O sea ni siquiera parece Que no la bañé Vean le intenté hacer un chongo Y ya se le hace El chongo completo No le gustó Y se lo tuve que quitar Porque no le gustó A la señorita Estaba enojada Vean Ay hermosa Pero bueno Volvemos a la normalidad Con su chongo Y pues nada Ya va de necesito Sacar todos los juguetes Otra vez Como les digo Siempre que está modorra Quiere estar conmigo Quién sabe por qué Pero bueno Se le cambió el humor Automáticamente Porque llegó su papá Yo le dije al señor Que pasara por un paquete Que pedí por Facebook Con una neni Y lo voy a mostrar Vean Ese es un body transparente Que va con un brasier No sé Se ve hermosísimo Ya busqué demasiado Subtweet Vean Ese body En talla L Y esta fue mi playera favorita Oversight Esta chavada Súper barato Bien Muy bonita Aquí están los colores Me gustan mucho Y pues bueno Aquí estamos esperando A Laia y yo A su papá Que vaya a la tienda Lo voy a mostrar Lo que le regalé A Laia de Navidad Una little mommy Una cargolita Y le regalaron más cosas El coco melon Los cubos Más juguetes Muchísima ropa Y ahí anda Le digo a Laia Ya eres mamá Ya eres toda una señora Tu hijita Aquí viendo Yo tenía una muñeca como esas Una morenita Y se llamaba Lolita Pero me la robaron Y por eso le compré esa Para recordar viejos tiempos Está bien bonita la verdad Bueno pues esperamos Que llegue al centro de la tienda Le pedí que trajeran jugo De estos de los de No sé cómo se llaman Porque ya tenía ganas Así quedó el espagueti Muy rico la verdad Y pues ahora sí A servir para comer Que Alex llega con muchísima hambre Y yo con más hambre Porque lo espero A Laia no quiso comer Oigan Si le serví Bien Pero no quiso comer Así que pues Provechito Alexander le pidió El play A mi hermano Para jugar Ni le sabe Pero ella andaba Descargándolo Y ya me traje A Laia Y pues bueno A comer ahora sí A Laia no quiso comer Espagueti Pero sí una tortilla Y llegó la hora No favorita De Laia Que es darle su medicamento Me da mucha cosa Está tan a gusto Y tengo que darle Su medicamento Pero pues es por su bien Y ahí vean Ya está Ya pasó Ya se lo dimos Ya lloro y demás Siempre llora No porque no le gusta El medicamento El medicamento se lo toma Súper bien Pero nunca le gusta Que la hacemos Como que agarrando Para dárselo Y pues bueno Ahí nos pusimos a armar Una silla que me llegó Para una promoción Que tengo que hacer Una silla tipo gamer Para escritorio Miren súper cómoda Me ando en chifla yo Con mi nueva silla Y pues nada A Laia está ahí jugando En lo que llegó Mi momento Son las 8 Y es mi momento De De ponerme a grabar Contenido para TikTok Me puse en mi vanity Ahí busqué en Pinterest Algunos maquillajes Para recrearles Para dejarles tutorial Y pues bueno A lavarnos la cara Para comenzar a maquillarnos Me tardo aproximadamente Grabando contenido Unas dos horas A veces hago lives Pero bueno Así es mi rutina Cuando grabo contenido Ya voy a comenzar Las dejo Y pues son las 8 Vamos a ver Aquí las terminamos Una pequeña pausa Para recomendarte Un juego que se ha convertido En uno de mis favoritos Para ganar dinero Es súper fácil Si tú eres mamá soltera O eres estudiante Y no tienes tiempo Como de trabajar Con 10 minutos que tengas Puedes sacar muchísimo dinero Y este juego Se llama Mex Lucky Es un casino online Donde yo se acabo Demasiado sin ingresos Y no es mentira No es fake Este juego es súper seguro No crean que vas a poner Tu tarjeta Y te van a robar dinero No Tú deposita la cantidad Que tú quieras No es como que Tienes que registrar Tu tarjeta Así que está muy muy padre Muy seguro Aquí les voy a dejar El link abajo Y te voy a enseñar Cómo jugar Uno de mis juegos favoritos Entramos al juego De Mex Lucky Vean Recuerden que es online Y vamos al centro de juegos Les voy a mostrar Mi favorito Que lo he jugado últimamente Se llama Keno Es este Es como tipo de billar Tú eliges la pelotita Que quieres que va a caer Ahí yo elegí la 26 Apostamos Y vean Vean cuánto ganamos Porque sí que yo Ahí la pelotita Ganamos 60 pesos Y pues te voy a mostrar Otro que es este El de las monedas Es como si jugaras Al de moneda Con tu papito mamá ¿De qué? ¿Cuál quieres que va a caer? Águila o sol Así de cuenta Ahí yo elegí Y gané Y ahí yo voy a elegir cruz Y otra vez volví a ganar Vean Cómo se duplica Esa cantidad Excelente Y pues nada Te dejo el link Y vean Así de fácil es jugar Mex Lucky Este juego lo han jugado Mis seguidoras bastante Y me han Me han mostrado Donde han retirado Mucho dinero En el próximo video Les voy a enseñar Cómo retirar dinero Para que pues Aprendan un poco más No perdes el tiempo Y ponte a generar Terminamos Y ahora vengo Juego un rato con Alaya A hacerle cosquillas Este fue mi maquillaje Del día de hoy Les grabé tutorial Se los publico en TikTok siempre O en Instagram En Rails Y pues bueno Juego un rato con Alaya Nos ponemos a ver Masha juntas Alaya tiene la costumbre De que siempre que me siento En la cama Se sienta enfrente de mí Como que Donde están mis piernas Vean Ahí estamos jugando Y demás Ya son casi las 11 Y pues disfruto Esos momentos con ella Pues cuando grabo contenido Casi no puedo estar Tiempo con ella En la noche Pero pues Otros días Obviamente estamos Todo el día juntas Díganme también Si quieren que les grabe Una rutina De cuando no hago contenido Porque pues Hacemos diferentes cosas Obviamente Ya son las 12 Me desmaquillé Estoy en el baño Haciendo popis Y pues nada Entro al cuarto Me encuentro ya Con todos dormidos Y que me toca a mí Pues irme también a dormir Aunque me desvelo Un poco en el teléfono Editando y demás Pero bueno Ahí no me veo Pero les dije adiós Las quiero mucho Gracias por ver esta rutina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!